Parece que se empieza a ver luz al final del túnel, pero es una luz que hay que cogerla con cierta cautela. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en los conocimientos que se tenía desde el inicio de la pandemia, que eran cero, ha sido algo de película de ciencia ficción, pero bueno, con los grandísimos profesionales que contamos en España y por supuesto a nivel del mundo, pues poco a poco hemos descubierto realmente o empezamos a poder descubrir a lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que en la historia, estamos viviendo algo histórico, estamos viviendo algo histórico ya no solo por la trascendencia sanitaria que ello conlleva, sino también por la rapidez con la que nuestros científicos han respondido a una situación de un ataque, que llegamos, no ataquí directamente por nada, sino de algo biológico, de una cuestión biológica y que está siendo conocida en escasos 7-8 meses que llevamos de pandemia. La noticia reciente o las noticias recientes de la aparición de las vacunas, pues empiezan a dar ciertas esperanzas, pero insisto, hay que cogerla con cierta cautela. Las vacunas son vacunas que se han desarrollado a una velocidad extraordinaria, que estoy seguro que van a cumplir todos los estándares de seguridad y de eficacia, pero bueno, siempre es una situación que tampoco deben dar lugar a la confusión de con la vacuna se acabó el problema. No, no, con la vacuna se atenúa el problema. No tendremos que seguir con nuestra mascarilla, con nuestro lavado de manos, con nuestro respeto de las distancias durante muchos meses, incluso algún año más. Así que, bueno, lo único que se puede decir en estos casos es que la guerra no está ganada ni muchísimo menos. Hay que ser muy, 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 muy responsables con lo que se viene haciendo en todas las materias preventivas a este respecto. Y sí que bien es cierto que las vacunas nos hacen, en un horizonte más o menos próximo, un posible alivio a esta situación que estamos sufriendo. Lo que sabemos en la actualidad de las vacunas es noticias de televisión, radio y presa escrita. Hay tres grandes laboratorios acompañados de algunos institutos que están desarrollando las tres primeras vacunas de COVID-19, pero que ya hay promesas de fabricación, incluso que ya está en proceso de fabricación, pero lo que se dice ya la inoculación de una vacuna en un ser humano, a fecha de hoy todavía no se ha realizado, porque estará pendiente, imagino, de permisos, de capacidades de distribución, de aplicación y demás. Con lo cual, a fecha de hoy sí que parece que existen, vamos a creernos lo que nos transmiten, pero, como dice el doctor, nadie lo ha visto. Yo creo que próximamente va a ser de forma brusca. Es decir, yo creo que se están realizando preparativos para que en un plazo de... desde que den el pistoletazo de salida a una semana se vea un gran boom de todas estas cuestiones que en la actualidad nos creemos, pero que si viene el sitio todavía no las hemos conseguido ver. No sabría decir, no sabría decir, sobre todo porque probablemente estemos hablando o estamos hablando de una enfermedad que no sabemos por qué se ha comportado como se ha comportado, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Nos hace pensar en que España ha sido el número uno, desgraciadamente, en cuestiones, en este caso nada positivas, como un número de infecciones y de mortalidad excesivamente elevado, probablemente por una parte porque nos pidió por sorpresa, pero igual nos pidió más por sorpresa que al resto de países. Tenemos una población envejecida, ese ha sido un objetivo muy claro del virus, y a eso podemos añadir, digamos, algunos defectos de gestión que se han podido o que han podido ocurrir a lo largo de la gestión de esta pandemia, pero yo creo que no es motivo de señalar a nadie ahora. Ya habrá motivo de análisis, porque después de toda esta situación lo que hay que hacer es analizarlas, cómo se hicieron las cosas, por qué se hicieron y se podrían haber hecho de otra manera, para no caer el mismo error a futuro. Pero a día de hoy yo creo que probablemente esa edad media de la población excesivamente elevada y esa sorpresa con la que nos llegó a todos, sin capacidad ni siquiera de equiparnos, en los primeros meses de pandemia los médicos y las enfermeras, el personal sanitario, entraba sin protección o con protecciones rudimentarias caseras a atender a los enfermos. Entonces eso, claro, esto ha sido un nido de contagios absolutamente incontrolables. Entonces, en la actualidad, en la segunda hora, que esto siga ocurriendo no responde ya tanto al déficit o a las dificultades para tener equipos de protección o de conocimiento, digamos, del propio virus, sino que también aquí ya tenemos que empezar a ser críticos. Es decir, la falta de responsabilidad de muchas personas está llevando a que en esta segunda hora nos estemos encontrando con las cifras que nos estamos encontrando. Por eso desde aquí quiero, me gustaría, me gustaría que de alguna forma la gente se concienciara a lo que nos estamos enfrentando. Esto no es ninguna broma. No es ninguna broma. Y realmente el que no sea ninguna broma, no lo apoyamos mucho diciendo que cada vez que fallece una persona dice que tenía patologías previas. Es decir, el que tenga patologías previas da la sensación de que el que no las tenga es inmortal, ¿no? En este sentido. Y no lo es. Desgraciadamente no lo es. Con lo cual yo creo que debiéramos de funcionar o de desarrollar cada uno nuestras responsabilidades como si tuviéramos patologías previas, como si nos jugásemos la vida y jugásemos la vida de los demás en cada contacto o en cada relación personal que tenemos. Yo creo que la valoración que se puede hacer de la gestión de la pandemia en España, en mi opinión, ha sido que el problema trasciende algo más del puro problema sanitario y se ha convertido en un problema político. Esto viene a demostrar que hay determinadas cuestiones en el ámbito de los ciudadanos, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser la política, que deben de estar, la justicia, perdón, que deben de estar absolutamente al margen de cualquier debate político. En reglas generales, mi valoración de la gestión global a nivel de gobierno central de comunidades autónomas es un suficiente o un muy eficiente, como decíamos cuando yo estudiaba la EGB. Es muy eficiente porque no se han dedicado a lo que se tenían que dedicar. Independientemente de los colores políticos que pueda haber en cualquier comunidad autónoma, los políticos han demostrado un muy bajo nivel, ya no de conocimientos, que no es su papel, pero un muy bajo nivel de gestión de una situación de emergencia, como ha sido en este caso una pandemia producida por un microorganismo. Pero bueno, es que esto nos hace pensar que a lo largo de la vida de un país hay muchos tipos de emergencias y si seguimos de alguna forma discutiendo a nivel del Parlamento, estas situaciones de emergencias nunca se van a solucionar porque los señores que están en el Parlamento no están en absoluto capacitados para solucionar este tipo de emergencias. Quienes tienen que estar capacitados en este caso, en lo que ha ocurrido ahora, son los médicos. En el caso de que fuese una catástrofe medioambiental, serían los ingenieros que se dedican al ámbito medioambiental. Pero no ellos. El tirarse continuamente los trastos unos a otros en la cabeza, lo único que ha hecho es, primero, desesperar a la gente que tenía su mayor problema, era la necesidad de tener que contar una mascarilla y que la atendieran en su centro de salud o en su hospital. ¿Por qué? Pues porque ha sido una situación totalmente caótica. Hemos estado en una situación de guerra. Tú te levantas por la mañana, te coges el fusil, te vas a la trinchera y dices y a ver lo que me encuentro hasta esta noche. Y así lo hemos pasado. Y en este sentido, los políticos no han ayudado en absoluto para nada. Con lo cual, mi valoración tratada de la gestión, un muy deficiente como los que nos daban o existían en la época de la EGB. ¡Gracias!